¿Qué es la libertad? Es una idea que nos surgió después de encontrar un interesante blog en la página de Anime Amino. Se le agradece al usuario por permitirnos publicar este gran y perfecto análisis en nuestro canal de YouTube. Ahora, volviendo al tema principal. Shingeki no Kyojin es un anime que ha dado a mucha gente de gustarle, ya sea por las acciones de los protagonistas, las polémicas sobre la animación empleada en las últimas temporadas y muchas otras cosas. Sin embargo, es innegable la obra de Hajime Isayama nos pone a pensar, y es que el ataque a los titanes no es solo un entretenimiento, es una crítica social al mundo actual. Demostrando principalmente cómo el ser humano es egoísta y antepone sus beneficios, cometiendo actos de los cuales pueden perjudicar no solo a otras especies o a la naturaleza, sino también a sí mismos, es decir, otras personas e incluso poner en peligro a futuras generaciones con las decisiones que toman. En el mundo de Shingeki no Kyojin, nuestros protagonistas viven en una idea de que ellos son los únicos seres humanos en el planeta, de que toda la humanidad está contenida tras esas murallas, y que si bien los protegen de los demoníacos titanes que acechan el exterior, las mismas actúan como una prisión, haciendo que cosas que para nosotros parecen tan simples como sentir el agua del mar, sea en realidad un sueño inalcanzable para ellos. Los aldeanos son prisioneros, y durante décadas, generación tras generación, no solo han sido privados de libertades que cualquier ser humano tiene, sino también de la verdad. Esos titanes que buscan devorarlos no son nada más que personas como ellos. Tras los muros, no solo hay kilómetros de tierra, titanes y un inmenso océano, sino también un mundo enorme por conocer, repleto de personas que viven una vida común y corriente. Personas con la capacidad de decidir sobre sus vidas, conocer el mundo exterior, sentir el agua del mar, contra su piel, vivir sin el temor de ser comido por una bestia colosal, saber que hay más opciones, no solo morir en la pobreza o unirse a la policía militar, que para poder tener una vida digna. El mundo exterior es un lugar repleto de posibilidades, al menos a la vista de los habitantes de Eldia. ¿Alguna forma de que los aldeanos logren la libertad que tanto anhelan? Esta es la problemática que más se ve reflejada en el final de Ataque a los Titanes o Shinkai Kino Kyo-e. Pero si nos damos cuenta, es el dilema de esta historia. Y es que, en este universo se nos presentan dos posibles opciones para alcanzar la libertad. Uno, el plan bueno, el de Sekei. Y dos, el plan malvado y siniestro, que es el plan de nuestro protagonista, Eren. Algo que me gustaría destacar es que el interesante blunt twist de que el personaje, quien todos consideramos como el villano Sekei, sea quien tenga el plan bastante mejor intencionado, mientras que Eren, al que vimos crecer durante toda la historia, durante todo el anime y que se ganó el cariño de muchos fans, sea quien tratara de llevar a cabo un sanguinario plan como el genocidio. Para comenzar, debemos recordar que Sekei nació en una familia eldiana, pero que habitaban en Marley. Tanto que Sekei como sus padres y el resto de los eldianos en el continente fueron maltratados, torturados y humillados, hasta esclavizados por su origen étnico. De hecho, la tía de Sekei, hermana de Grisha Jaeger, Faye, fue utilizada como alimento para perros por los soldados marleanos. De hecho, de eso nace un famoso meme llamado El mundo en Shingeki no Kojin se jodió porque un marleano estaba aburrido. Están otros memes que dicen el mundo se jodió el día en que le quitaron lo más inocente a un niño. Esto llevó a que sus padres odien tanto a la nación que habitaban al punto de planear una revolución, el cual consiste en recuperar al titán fundador y volver en los tiempos del imperio eldiano. Bueno, pese a que la idea de que un padre sea capaz de involucrarse en una revolución con tal de proteger a su hijo parezca un gesto muy bonito y digno de glorificar, Grisha no era un santo, no fue el padre perfecto. De hecho, podía decirse que Grisha tuvo un hijo con Dina con el único objetivo de tener un primogénito con sangre real y obligar al mismo a ser parte de aquella revolución. Shingeki se fue obligado a entrenar para Marley y el convertirse en un soldado encubierto, un espía, un niño de 7 años sometido a toda esa presión, sumado al poco interés de sus padres que mostraban por él. Y cuando Shingeki mostraba interés en otras cosas fuera del tema de la guerra entre Marley y Eldia, además de los maltratos que seguía sufriendo por parte de los habitantes del continente. Teniendo en cuenta todo esto, no es difícil darse cuenta porque Shingeki debía desear que ningún otro niño pase por todo lo que él pasó, y su idea se reforzó cuando conoció al portador del titán bestia previo a él, con quien formó un fuerte vínculo muy similar al de un padre e hijo que nunca tuvo. Sí, claro, eso tampoco le daba mucho derecho a acabar con la familia de Connie, o en parte provocar la muerte del capitán Erwin, pero hey, ¿quién soy yo para juzgarlo? Este hombre le relató cómo había perdido a su familia luego de que su esposa descubra que él era un Eldiano, llevándola a cometer un crimen atroz, asesinar a su hijo y después suicidarse, ya que la mujer no podía vivir con la idea de tener un hijo y un esposo que sean demonios de la sangre Eldiana. Shingeki entonces se dio cuenta de que sus padres nunca se habían preocupado por él, ni mucho menos demostrado un afecto real. De hecho, sus padres lo estaban poniendo en riesgo con su plan, y no solo a él, sino también a sus abuelos. Debido a todo esto, siendo solo un niño, Shingeki decide traicionar a sus progenitores y delatarlos con la policía Marleana, protegiendo así a sus abuelos y a él mismo, además de ganarse la confianza necesaria del ejército de Marley y así obtener al titán bestia. Teniendo a este titán cambiante, sabe que algún día será capaz de acceder a la isla Paradise y tener un contacto con el portador del titán fundador. Esto hará que él pueda entrar en los caminos y cambiar la genética de todo el pueblo Eldiano para que así sean infértiles y no puedan tener hijos con este plan de eutanasia tan pasiva. Shingeki logrará no solo la extinción de los titanes, sino también la libertad para los Eldianos. Por un lado, ya no nacerán más niños que deben pasar por todo lo que él pasó, y por otro lado, los Eldianos que aún queden en el mundo ya no serán maltratados, al menos bajo su punto de vista. Que desde mi humilde opinión, aunque Shingeki lograra la eutanasia y todos los Eldianos actuales resultaran estériles, eso no detendría los conflictos, las humillaciones, la discriminación y sobre todo la matanza de Eldianos. De hecho, ahora que me doy cuenta, nada cambiaría en la vida de los Eldianos aunque se convirtieran en estériles. Ah, Shingeki tenía un plan demasiado ambicioso que tenía muchas fallas. Ahora, ya que no podrán convertirse en titanes, ya que recordemos que al pasar los 13 años, los portadores de los titanes cambiantes mueren y el poder del titán es transferido al próximo bebé Eldiano que nazca. Al no haber más descendientes Eldianos, los poderes no tendrán a quien pasarse y se perderán para siempre. Podríamos resumir que la idea de la libertad de Shingeki es que, con el fin de los nacimientos de nuevos Eldianos, el poder de los titanes desaparecerá. Todo esto como resultado del maltrato que él y otros Eldianos en el continente vivieron. Shingeki cree que si los titanes desaparecen, los Eldianos ya no serán mal vistos y maltratados y no podrán su tan anhelada libertad. Pobre Shingeki. Me hace recordar a que Simón Bolívar cuando derrotó a los realistas creía que finalmente habría paz en Colombia y murió de una manera muy miserable. Este plan parece bastante positivo, teniendo en cuenta que impide el sufrimiento de nuevos seres en este mundo y elimina a los titanes cambiantes por completo y garantiza un mundo donde Marley o cualquier otra nación no podrá utilizar a los titanes para sus cruentas y horribles guerras, asegurando así la supervivencia de miles de personas inocentes. Sin embargo, no todo es color de rosa. Este plan deja completamente desprotegida la Isla Paradise y si bien garantiza la amenaza de los titanes, no asegura el fin del odio que el mundo tiene contra los Eldianos. Tengamos en cuenta que, si bien el mundo los odiaba, también les temían por poseer el poder de los titanes, haciendo que las posibilidades de que otra nación trate de atacarlos sea muy baja. Por otro lado, volvamos al título de este video. ¿Qué es la libertad? ¿Podemos definir la libertad como la facultad o el derecho de cada individuo de tomar sus propias decisiones y actuar como desee, sin estar sometido a alguna condición o obligado por otro a hacer algo en contra de su voluntad? El hecho de que los Eldianos pasen a ser infértiles viola totalmente su libertad al decidir tener hijos y formar una familia o dejar descendencia, algo que, en lo que sea, hace mucho hincapié Shingeki no Kyojin, resaltando indirectamente en muchas ocasiones que los hijos de la familia son la felicidad de este mundo. Incluso podemos ver que ese sueño de varios de nuestros protagonistas, entre ellos Jan, esto quiere decir que el plan de libertad de Seiki no es una libertad plena. Para que él esté, pueda ser una libertad ideal, ya que en ningún momento de la trama se expresa deseos de formar una familia. Es más, Seiki lo que desea es que ya no nazcan más niños Eldianos. Sin embargo, su concepto de libertad es bastante errado, teniendo en cuenta que le impedirá a cientos de personas hacer lo que desean y destruir sus sueños. Se podría decir entonces que el punto negativo y de más peso del plan de Seiki es el hecho de que los Eldianos no podrán ser felices, vivirán sus vidas tal vez en paz o tal vez no, ya que como mencioné anteriormente quedarán vulnerables a cualquier ataque que el mundo desea hacerles, pero sin la posibilidad de dejar descendencia. Se harán mayores, no habrá nadie que pueda cuidar de ellos, ni nadie que pueda hacer ciertas actividades básicas, comúnmente destinados a los jóvenes. Esto provocará que muchos se vean obligados a abandonar la isla, el cual fue su hogar desde que nacieron, provocando seguramente la depresión en muchas, pero muchas personas. Podríamos decir que este plan comenzó a tomar fuerza en la mente de nuestro protagonista luego de que quedó al tanto, él como varios miembros de la legión, fuesen infiltrados en una cumbre con líderes del mundo en el continente, donde pudieron escuchar como a todos allí se les consideraba que la mejor solución era eliminar a los Eldianos de Paradise, ya que los que habitaban la isla eran considerados buenos, mientras que los que residían en Paradise eran tomados como una amenaza y creían fuertemente que el odio en el mundo terminaría con la destrucción de la isla. Eren se ve en la obligación de engañar a todos para llegar a dar a cabo su plan, es decir, tanto el cuerpo de exploración como su propio hermano, ya que si bien Eren posee al titán fundador, la única forma de utilizar por completo el poder de este titán y dar inicio al retumbar es teniendo sangre real. Recordemos que el rey 145 de Eldia había hecho un pacto de paz para detener la guerra de los titanes, básicamente todo aquel que acceda al poder del titán fundador no podría generar ningún tipo de conflicto o guerra, es decir, cualquier descendiente de la familia real o portador del titán fundador estará destinado a seguir esa ideología sin importar si antes de heredar el poder de dicho titán tenía otros planes o forma de pensar opuesta a la de este rey. Sin embargo, un punto importante de este acuerdo es que si alguien se atrevía a perturbar su paz y la de su gente, él usaría todos los titanes con los cuales se formaron los muros para acabar con quien trate de alterar esa paz. Al no tener sangre real, Eren no se ve ligado a esa ideología de paz del rey Fritz y al entrar en contacto con Sekei, lograba activar el poder por completo usándolos para lo que desee. Eren cree que si esta es la única forma de evitar que Paradise sea atacada por Marley u otras naciones en el mundo, y es que el objetivo de Eren no era matar a toda la humanidad para que Paradise no tenga atacantes, sino convertirse en un villano, el cual solo sus amigos puedan derrotar, transformando así a los aldeanos en los héroes y haciendo que el 20% de la población que sobreviviera al retumbar respete a los habitantes de Paradise y detenga esta maldita guerra. Para nuestro protagonista, la única forma de que los aldeanos vivan en paz y que la libertad sea fija es asegurándose de que otras naciones los respeten lo suficiente como para no atacarlos y exterminar el poder de los titanes con el poder del fundador Jimir. Este concepto de libertad, si bien permitiría que los aldeanos vivan plenamente sus vidas, gozando de todas las libertades posibles y asegurándose de que quienes portan algún titán cambiante puedan olvidarse de la regla de los 13 años de vida, implica también acabar con la vida de cientos de miles de personas inocentes y además este plan tiene un gran precio a pagar y es que es su propia felicidad ya que este plan acabaría con su vida y las posibilidades de que él pueda vivir tranquilamente y a paz junto a sus amigos pero sobre todo junto a mi casa. Él ha visto el futuro y sabe cuál es el mejor plan para asegurar no solo que sus amigos sino también los aldeanos y Paradise en general por cientos de años mantener una paz absoluta. Realmente considero que en el mundo de Shinkai no Kyojin no hay ni buenos ni malos correcto o incorrecto como quien dice en la guerra no existen buenos ni malos solo soldados cumpliendo órdenes. El universo de Ataque a los Titanes nos demuestra que de una forma fría y cruel como en la guerra no hay posición mejor o peor sino diferentes puntos de vista ante cierta situación ambos con sus motivos para hacer lo que hacen aunque como siempre digo el fin no justifica los medios y el diálogo es una mejor opción ante las circunstancias de esta índole. Respóndanme ¿Podemos culpar a Eren por aniquilar a miles de desconocidos para asegurar la libertad de su gente y el fin de los Titanes? ¿No habríamos hecho lo mismo nosotros? Hay que tener en cuenta que gracias al Titan de Ataque al Shingeki no Kyojin nuestro protagonista fue capaz de ver los recuerdos del futuro o mejor dicho las líneas de tiempo alternativas universos paralelos donde los planes de Eren fracasaron y gracias a esto pudo tomar una mejor decisión. El haber recurrido al plan de Seki de la eutanasia si bien podía parecer bueno tenía altas posibilidades de significar el fin de los Eldianos que aún existían en la isla y en las reservas de Marley. No hay que olvidar que el mundo entero los puede considerar a los habitantes de Paradise como demonios a los cuales había que aniquilar. Entonces si no hacían más Eldianos y los portadores de los Titanes Cambiantes morirán el poder de los Titanes Cambiantes desaparecerá del mundo haciendo que la isla y sus habitantes queden completamente desprotegidos expuestos y vulnerables a cualquier ataque de otras naciones las cuales eran mucho más avanzadas tecnológicamente hablando. Por otro lado ¿podemos culpar a Marley y el mundo por el claro odio que tienen contra los Eldianos? No hay que olvidar que ellos también fueron sometidos durante generaciones sus pueblos fueron destruidos y aniquilados el mundo siente temor por lo desconocido por historias que vienen desde sus antepasados más lejanos cruentas y sangrientas guerras matanzas a manos de los ascendientes de quienes hoy en día habitan la isla no es de extrañar que los consideren una amenaza y la única forma de acabar con algo tan peligroso era destruyéndolo por completo personalmente considero que la libertad para los Eldianos solo era posible en la forma en la que Eren lo llevó a cabo sé que anteriormente mencioné que el diálogo es la mejor opción pero no como podemos ver la legión de reconocimiento ellos habían intentado entablar relación con otras naciones y éstas se habían negado rotundamente ¿puedo llegar a empatizar con el motivo por el cual el mundo los odiaba? sin embargo eso no es el motivo para no tratar de llegar a un acuerdo en el que garantice la paz para todos la idea de libertad de Seiki no la puedo considerar libertad realmente ya que niega a los Eldianos muchas posibilidades así como la misma subsistencia mientras que la idea de libertad de Eren si bien llevarla a cabo implica exterminar al 80% de la humanidad es la única que realmente garantiza la libertad de elegir y actuar para todos los habitantes de Paradise y bueno chicos no queda nada más que contar en esta reflexión sobre la libertad de Shingeki no Kyojin es muy sabio el concepto como el mangaka nos lo plantea en el manga y como lo intentan explotar en el anime al máximo si bien sigo sin conformarme con ese final y yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que ese final fue malo me atrevo a decir que es un final bueno desde el punto de vista lógico es un final y ya no hay buenos ni malos que esperaban ustedes un final feliz a los Disney Channel esto es la realidad así es como realmente termina una guerra no hay ni buenos ni malos pero bueno eso solamente es una opinión propia mía y la de los usuarios de Anime Amino que por cierto les recomiendo la app de Anime Amino que ya está muy desgastada y nos busquen allá como un Echo Artistic esperamos que este video tenga bastante éxito porque si este video alcanza bastantes visitas les pregunto les traeremos un video sobre Evangelion si les gustó el video denle like si no les gustó el video también denle like suscríbanse dale click a la campanilla para recibir notificaciones de cuando subimos un nuevo video ya saben no olviden seguirnos en TikTok Instagram Arte Amino el otro amino que tenemos y nuestra fanpage siendo más bye 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 y nuestra fanpage y nuestra fanpage